Este es nuestro saludo, a la UNIA es nuestra canción, pues la cultura es escudo y espalda de la nación. Mi nombre es Ismael Prieto Tejera, soy músico, compositor e intérprete, miembro de la UNIA hace 19 años. Después que el grupo Visión se desintegró, donde fui bajista, reglista y director, me he quedado como artista independiente y ahora estoy ya en la empresa de Antonio María Romeo como cantautor, defendiendo mi obra, pero sin abandonar las canciones que le doy a otros intérpretes y siguiendo con las líneas que traía desde hace un tiempo como compositor de música instrumental, de música de diferentes géneros. Mi obra abarca muchos géneros, no la puedo encasillar en un tipo de género, en un tipo de temática, porque son muy libres para componer, después los intérpretes son los que vienen y viven de esa obra y seleccionan lo que quieren hacer. Estoy muy agradecido de la UNIA, en todo momento la he tenido a la mano. Desde el principio fui vicepresidente, o sea, presidente de la sesión de música de la UNIA en un tiempo, ya no. Y estoy muy contento, ahora hemos tenido a bien hacer una canción por el 60 universitario de la UNIA como regalo a esta organización. La letra es Juan Carlos García Uridi, presidente de la UNIA, y la música mía. Y la regla y la orquestación. Tenemos esa sorpresa para aniversar la UNIA, espero que les guste a todos los miembros de la UNIA y a todo el país.